MÚSICA MÚSICA Lego siempre ha sido un juego constructivo para todos los niños, entonces me parece que va a ser muy divertida. Espero aventuras y acción, eso es lo que esperan mis hijos, así que mientras ellos salgan contentos, todo fenomenal. Esperamos mucha emoción y mucha aventura y mucho entretenimiento. MÚSICA Espero sobre todo que mis hijas se diviertan mucho, que se lo pasen muy bien, que para eso hemos venido. Me gusta un montón, además de pequeña jugaba con Lego y todo, y pues nada, con muchas ganas de verla. Yo creo que va a ser súper divertida, además me vengo con un amigo que es súper fan de Lego, que hace Legos pequeñitos y todo, así que tengo muchas ganas de verlo y pasar una mañana muy guay. MÚSICA Me imagino un mundo construido a la medida de Lego, que a veces es incluso más bonito que el nuestro. MÚSICA Espero una sorpresa, porque ver los juguetes físicamente, tal cual jugábamos de pequeños en Plasmados en una peli, yo creo que es una sorpresa. Pues espero ver a unos personajes muy divertidos y que no me quiten el trabajo, que dejen de actuar los muñecos y empecemos a hacernos los actores de Cren y Hueso. MÚSICA Tiene una pinta maravillosa, vinimos con los peques, además con muchas ganas, ya estaban desde las 7 de la mañana levantados para venir y para ver la peli. Y nada, yo supongo que como todo lo que hace la Warner, estupendamente. Pues espero que al acabar se me desmonten todas las piezas y pueda cambiar de cabeza, de manos, de piernas, de vestuario, así como se cambian los Legos. Pues espero divertirme mucho, que mi hija se divierta, es la primera vez que viene al cine, tiene dos años. Espero pasarlo muy bien, espero recordar esos tiempos de infancia con los Legos que ahora estoy reviviendo con mis dos pequeñas y bueno, que sea un éxito la película.